No es que te dé palo renovarte el pasaporte. Realmente es la complejidad accidental que hay detrás de todo eso. ¡Me voy a las Filipinas! ¿En serio? ¿Cuándo? En julio. ¿Tú es ya, no? Me tengo que renovar el pasaporte. Me da mucha pereza. ¿Y tienes cita ya? Sí, me la va a pedir otro día, pero tenías que rellenar no sé qué, poner tal, acordarte el día. ¡Guau! A saber qué estoy haciendo yo en tres semanas, un martes a las ocho de la mañana. Y luego llega ahí el día que tienes cita, que te van a pedir ticket... Y la foto, el efectivo. Pero realmente todo esto no es que te dé palo renovarte el pasaporte. Realmente es la complejidad accidental que hay detrás de todo eso. ¿Complejidad accidental? A ver, pues realmente la complejidad que tiene hacerse el pasaporte es solo ir ahí, entregar tu pasaporte antiguo, pagar lo que te digan y que te den el nuevo. Todo lo demás son tareas que podrías ahorrarte. Es que hacemos pasos extra con las cosas. Realmente aquí nos pasa mucho. En el taller, cuando teníamos las herramientas que estaban en una caja, que a veces te las encontrabas y a veces no, tenías que buscar la caja. Y eso ya pasabas de hacerlo porque tenías mucha complejidad. Y a medida que no contabas con ello. En cambio ahora lo tenemos así colgado, simplemente coges y ya actúas. Cuando piensas hacer esa tarea ya no te da tanta pereza porque simplemente vas a hacer lo que quieres, no todo lo demás que rodea eso. Bueno, de hecho de eso trata ProtoFi. Al final nacemos de que queremos que la tecnología sea accesible y fácil a todo el mundo. Y todas estas complejidades accidentales que nos encontramos al crear un proyecto de software, de hardware, minimizarlas al máximo. Y al final estamos creando esta plataforma donde para crear cualquier web, para crear cualquier software con electrónica, arrastramos cajitas y hace que sea mucho más fácil crear todo esto. ¿Cuánto te suponía antes de tener la plataforma? Llegaba a ese punto en el que ni te lo planteabas. Yo nunca me había planteado poder jugar con electrónica o software de esta manera. ¿Cuánto te suponía antes de tener la plataforma?